Hola, soy Natalia y estoy contentísima porque he pasado de la primavera y espero que ganes. Y ya he contado, con la primavera y espero que a vosotros me sienten. Con la primavera, a mí me dedico a la alegría, me levanto cada día, con cara de felicidad, que ya nos va con un camino de la arena, va a ver su cara morena y estar contigo un año más. Con la primavera, a mí me dedico a la alegría, me levanto cada día, con cara de felicidad, que ya nos va con un camino de la arena, va a ver su cara morena y estar contigo un año más. Peque eres loco perdido, y por ti que no se sirvió, que llevo un año esperando, la negra la derrofió, la miré que se prepara, va a salir de roquería, agarraba sin pecao, y cruzara esa marica, mi guitarra está sonando, mi regarra lociera, mi gente que está cantando, al raíto de la cantera. Por la primavera, a mí me dedico a la alegría, me levanto cada día, con cara de felicidad, que ya nos va con un camino de la arena, va a ver su cara morena y estar contigo un año más. Espero que os haya gustado la canción, un besito y ¡Feliz Navidad!